Sonido gutural Quinto programa del método Un encuentro con las emociones profundas Hoy improvisamos todo, lo vuelco y enderezo, lo tropiezo y espanto La luna se da el placer de pasearse a sus anchas en la noche Las estrellas también Tengan buena luna llena, sean bienvenidos y bienvenidas al quinto programa del método Estoy dentro del clóset, dentro, no puedo salir La realidad espanta, escucho los gritos y tiemblo Ya pasó la angustia Estamos recreando el ejercicio sensorial que me enseñó mi maestro René Pereira Un grupo de actores siente que está en una habitación, un vagón de metro, un autobús Encerrados, no pueden salir La situación se va volviendo desesperante Puede que alguien cometa un acto que se recuerde para toda la vida Puede ser bueno o malo ese acto hasta la muerte Aquí encerrada tengo mis momentos privados Ejercicio que disfruté mucho hacer en el foro de mi maestro René Preparé la bañera En el foro podíamos tener Teníamos una tina que usábamos para las escenas El baño es un momento íntimo de limpieza del cuerpo y el alma De repasarse Me cuestioné todos mis defectos que había ido descubriendo en el relajamiento actoral de Lee Strasberg Dirigido por mi maestro René Hoy me desperté temprano preparada para hacer el programa Lo disfruto hacer aunque esté sola Me emociona poder compartir con mi familia, amigos y quien necesite Son experiencias de vida que entrego, un pequeño aporte o una gran intromisión, no lo sé Quizás a alguien no le guste mucho que yo esté haciendo esta suerte de programa de actuación Sentí ruidos Se hicieron enormes Una hora de golpes y gritos Imagino que debe ser del taller de mecánica automotriz de enfrente O los vecinos de al lado que hoy golpean Sentí puertas abrirse y la luz se fue Todos juntos como si estuviera en una película de terror Yo necesito salir del closet y comer Llevo varias horas aquí Voy a relajar el cuerpo para evadir los sonidos A ver, Claudia, mente en el ombligo Revisa tu cuerpo con la mente para descubrir las tensiones Me duele la espalda Ve a esa zona y mueve Ve a esa zona y mueve despacio Me calmo Me duele Me calmo Todavía tengo esos ruidos que no cesan Muy bien Vamos a la cabeza y mueve todo el cráneo Y expresa a través del sonido gutural Que es el subtexto con el que trabajamos los actores Lo que te está pasando Ya me siento mejor Mente en el ombligo Respiración controlada Es una angustia de no entender De no saber De no tener la salida Opciones ¿Quién quiere habitar en un mundo lleno de leyes Que van eliminando los impulsos Y hasta las largas horas de trabajo? ¿Cómo puede creer alguien que nos gusta estar presos Atados desde los pies hasta la lengua? Un miedo que se mete en las entrañas y asusta la vida Son muchos los que hoy están presos por pensar diferentes Por hacerlo diferente Por ser diferentes ¿Cuándo podré vivir en un mundo en donde las diferencias no asusten? Es como si la vida ahora pasara adentro Ahora todos dentro viviendo lo que fuéramos Viviendo de experiencias O solo quedo yo aquí encerrada Recordando lo que fuera el mundo Y los demás viven y sonríen Aman sueltos y abrazados Disfrutando, ¿quién sabe? Encerrada importa poco Lo demás importa todo lo demás Encerrada y callada Todos los sonidos intervienen ¿A quién preguntar qué está pasando fuera y te cuente la verdad? ¿A quién preguntar? La incomunicación del preso ¿Qué está pasando fuera? ¿Qué está pasando fuera? Ya no aguanto estar dentro Yo quiero salir Regresar a las caminatas A ese abrazo, a esas miradas Todo lo que recibo de la calle Ruidos, golpes, sonidos de sirenas La noche se estableció como una señora Y la luna es la luz La luna es la opción para ver Ser libres Respetamos la libertad Respeta tu libertad Respeta tu libertad Y la de los demás Respeta tu libertad Y la de los demás Libertad liberada al fin Ha sido el quinto programa del método Basado en el método De René Pereira, mi maestro Discípulo de Lee Strasberg Texto del monólogo De Alessandro Barico De su novela Tierras de cristal Gracias por compartir conmigo Por apoyar esta iniciativa Tengan buena luna llena Nos vemos el próximo programa Será en vísperas de luna llena Sean las bendiciones Pues Soy Claudia Rojas Actriz y realizadora De cine independiente Hoy es 20 de agosto del 2021 Y salgo Es fácil Una vez Que se toma la decisión Hiceo 就ita tu libertad Número Decipro Número Decipro Dicó Co Hay O Decipro R Es Ca Det ré Gracias por ver el video.